A ver señores, díganme pues que ya estoy al aire, yo estoy viendo la cuña y viendo al camarógrafo que lo he extrañado, de hecho sea de paso durante todo este tiempo. Ni siquiera me han dado un chocolate, pero si me han mandado unas flores maravillosas de la gerencia de RPP. Y por supuesto agradezco al grupo por la confianza para tenerme otra vez aquí y la paciencia sobre todo. A ver, vamos ahora a conversar a través del Skype, la tecnología nos permite esto, con Rodolfo Orellana. Nos hubiese encantado que estuviera en vivo a esta hora de la noche, sabemos que él tiene que tomar una serie de medicamentos, eso nos dijo. Y vamos a grabar esta entrevista a las 8 de la noche para transmitirla luego en el programa, pero pues no pudo venir porque su médico de cabecera le recomendó que no lo hiciera. Lo cierto es que Rodolfo Orellana es un abogado, un empresario que se ha vuelto muy conocido, que está en todos los medios, lo vemos en periódicos, hablan de él en la radio, hacen investigaciones, reportajes en diferentes canales, programas periodísticos, porque es acusado de estafar al Estado por más de 56 millones de soles, de dirigir una banda de traficantes de terreno y hasta de espionaje telefónico. ¿Me escucha, doctor Orellana? Sí, ¿cómo está, Juliana? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por permitirme ver mi versión de los hechos por los cuales te había mencionado. Quisiera preguntarle, señor Orellana, primero, para que el público entienda un poco, ¿qué es exactamente lo que usted tiene? ¿Cuál es su dolencia? ¿Qué es lo que le impide estar aquí en el programa? Yo tengo una dolencia al polo, aunque ahora me impide darme, como hubiera querido, yo hubiera deseado estar en este primer programa de encuentro con su público, pero le prometo que apenas bien de alta, o sea, poder estar personalmente para este diálogo. De acuerdo, sí, obviamente sería mucho mejor estar aquí los dos y poder conversar abiertamente de temas que son bastante graves y preocupantes, señor Orellana, sobre todo para usted, porque en caso se le compruebe que todos los delitos que se le imputan son ciertos, hay pruebas, como ya hemos venido viendo, usted se iría varios años a la cárcel, señor Orellana. Bueno, lo que pasa, Juliana, si me permites, en realidad yo soy una persona que se dedica a sustituir bienes. Mi actividad profesional como abogado se especializa en temas de reestructuraciones, de instrucciones, de compra de distritos. Ha hecho que yo acumule una denuncia, pero que mi fundamento básicamente está en que mis contrincantes han perdido los juicios hacia mí. Entonces, al no ver, satisfecha su expectativa en el juicio judicial, recurren a la denuncia final, recurren a los medios de gestión como una forma de gestionarme para poder conseguir finalmente una expectativa económica, una transición que les permita salir más arreglosos o transportados, digamos, en situaciones. Eso es básicamente lo que pasa. Yo no trafico terreno, yo vendo terreno. Yo le vendo terreno a empresas muy importantes como Volvo del Perú. Le he vendido hasta 60.000 metros cuadrados donde ha hecho su planta principal en la Panacestana Sur. Y por esa venta, por ejemplo, hace cuatro años se ha recibido más o menos cinco o seis denuncias que hubiera la de lavado de activos. De acuerdo, señor Oriana. También al gerente legal de la compañía Volvo. Ok, pero sí, las denuncias no solamente son por supuesto delito de traficar con terreno, sino además por estafar al Estado por más de 56 millones y por espionaje telefónico. Y no estamos hablando de cinco o seis denuncias que uno podría decir, ah, efectivamente es un empresario exitoso, un abogado reconocido, la gente lo odia, la gente no lo quiere, la vida es mala con él y por eso lo denuncian. Usted tiene, tengo entendido, más de 400 denuncias penales. No, es falso. ¿Es falso? ¿Cuántas tiene? Es falso. Mire, yo ahorita tengo dos investigaciones, una por lavado de activos y una que me hizo el congresista Víctor Andrés García Belagunde por coacción. Esas son las dos denuncias que tengo ahorita pendientes. Pero lo que quiero aclarar es lo siguiente. El tema de la interceptación telefónica, se me había vinculado con una supuesta organización que suponía a los opositores políticos del señor Álvarez. Sí, claro. Por ese perdón es que la Procuraduría insiste en involucrarlo a usted, incluirlo en el tema, en el caso de la centralita. Correcto. Esta versión surge porque hay un colaborador eficaz que dice que yo enviaba los audios conteniendo las grabaciones o las interceptaciones telefónicas desde Lima. Los enviaba con el congresista Heriberto Benítez hasta Chimbote. Y en Chimbote estas personas supuestamente las transcribían y las utilizaban. Luego, este supuesto colaborador eficaz declara, más adelante, que en realidad estas acusaciones que hizo contra mi persona se deben a que le ofrecieron dinero. Y le ofrecieron una casa, le ofrecieron una cantidad de dinero para curar a su hija que estaba enferma. Es decir, ¿quién le ofreció ese dinero? Le ofreció el señor Paso Holder, con quien mantengo litigios. El señor Giovanni Paredes, con quien mantengo litigios. Entonces, estas personas lo habían contratado para que él haga de colaborador eficaz y me involucre en esos supuestos delitos. Señor Riganda, pero para no... Actualmente, este tema ya se está investigando en la Fiscalía. Ok, pero en el caso de Giovanni Paredes, su denuncia ha sido contundente. O sea, las pruebas que él ha mostrado, la explicación que ha dado, además es coherente, tiene lógica. Y uno puede decir, bueno, ok, que la Fiscalía y el Ministerio Público se encarguen de investigar y se verá si efectivamente el señor Orellana es culpable o no. Pero lo cierto es que, señor Orellana, usted tiene denuncias que datan del año 2005, cuando el Colegio de Abogados lo acusó de malos manejos en el presupuesto porque usted era el director de Economía. Luego viene el tema del tráfico de terrenos. El Ministerio Público, a raíz de que empiece a investigarlo, se da cuenta de que ahí hay también algo raro. Aparecen nuevas personas a denunciarlo. Está el congresista Víctor Andrés García Belaunde, la lideresa del PPC, Lourdes Flores Nano, que lo denunció por quererse adueñar supuestamente de dos terrenos de la Fundación por los Niños del Perú. Julia Príncipe, que es la Procuradora Anticorrupción y que es una mujer a quien yo conozco y puedo decir que es sumamente derecha, correcta, lo tiene también en la mira. Dice que usted evidentemente tiene mucho por responder y que tiene que ser incluido en ciertas investigaciones, sobre todo en el tema del lavado de activos. Entonces, repito la pregunta que le hice al inicio, doctora, señor Orellana, ¿puede ser que tanta gente esté en su contra? ¿Que tanta gente lo odie? Fíjese, sobre el último tema para ser concretos. La Procuradora sabe perfectamente que hay dos investigaciones que se me han hecho por el tema ya del lavado de activos y las dos han sido archivadas en doble instancia. Es decir, ya la policía a través de sus peritos contables han demostrado que no tengo ningún desbalance patrimonial en mis cuentas y por tanto no estoy sujeto a un tema del lavado de activos. Sin embargo, las personas con las cuales mantengo todavía litigios, porque yo tengo litigios, varios litigios que he adquirido por el tema de mi negocio, esas personas permanentemente están reactivando el tema en los medios de tal forma que por la presión mediática no se terminan estas investigaciones y constantemente se vienen ampliando y ampliando. Tengo una última investigación que ya tiene cinco años, ya he representado toda mi documentación contable, pero aún no se cierra la investigación y ahora con la presión mediática nuevamente se activa, nuevamente se ha ampliado la investigación. Pero justamente, perdón que lo interrumpa, doctor Orellana, justamente si usted sigue en el ojo de la tormenta, por decirlo de alguna manera, y aparecen nuevos reportajes, aparecen nuevos indicios, es porque hay materiales suficientes, hay, digamos, indicios para seguir jalando la madeja y encontrando cosas. O sea, usted tampoco es que haya sido, digamos, el personaje político, una persona sumamente conocida, al que de repente le pueden sacar cualquier tipo de reportaje con una pequeña denuncia y siempre va a ser interesante. Usted se ha vuelto conocido y famoso justamente por ser, creo yo, el peruano con más denuncias. Lamentablemente mi actividad, como yo le explicaba a Juliana, es justamente comprar litigios, bienes litigiosos, o sea, comprar problemas legales, aquello que la gente no quiere, aquello a lo que la gente le huye, porque dice, no, yo no quiero tener juicios, entonces para mí eso es una oportunidad de negocios. Yo compro esos problemas y los convierto en una opción rentable, ¿me entienden? Entonces, cuando paso por ese proceso, obviamente me van a caer juicios, denuncias y toda una serie de cosas, porque es lo normal. Es una actividad que en otros países lleva años realizándose y nuestro país probablemente es más nueva, pero yo la hice de repente con tanto éxito que realmente me he llenado de procesos, de problemas. No, no me di cuenta en algún momento cuánto me iba a afectar, ahora lo tengo claro. Tuve una mala actitud con la prensa porque no debí salir a explicar mis temas, mis casos, para que se comprenda, para que haya otra versión. Mala no, pésima. O sea, usted bastaba con mencionarlo y usted inmediatamente presentaba una querella, una demanda por difamación y calumnia. Mire usted cómo es la vida, que la semana pasada, si mal no recuerdo, el jueves o el viernes, hablamos justamente del tema y de todas las denuncias que hay en su contra. Y pues yo dije, de repente, por solamente mencionar el nombre de Rodolfo Orellana, mañana llega una carta notarial diciéndome que también he sido querellada. Entonces uno dice, una persona que al primero que lo nombra, al primero que lo investiga, automáticamente lo demanda y se mantiene en cura de silencio a pesar de todos los reportajes, todas las denuncias y todo lo que sea la luz pública, es porque definitivamente en algo malo está metido. Porque el que no la debe, como lo dice el dicho doctor Orellana, pues no la teme. Si mañana salen a decir que yo soy ladrona, que soy secuestradora, que estafo a la gente, soy la primera en salir a decir, oigan, no, miren, tengo esto, doy una explicación. Usted ahora me está argumentando ciertos puntos que estamos tocando y yo le hago la pregunta directamente, ¿por qué no lo hizo antes? Y las denuncias datan del 2005 justamente. Yo creo que fue un error, yo admito que fue un error el hecho de no haber salido a tiempo a rebatir los argumentos de las otras partes. Pero lo que pasa es que, yo creo que tiene una cosa, yo como abogado también tengo una deformación profesional y es que cuando alguien sale en un reportaje, y me dice cosas que son insultantes, entonces ya no tengo la gana de ir y decir, oigan, la verdad es diferente. Yo simplemente quiero ir ante un juez y que ante un juez se me demuestre que lo que me han dicho, los insultos con los que me han ofendido son ciertos o tienen alguna base. Tampoco, doctor, ya han sido insultos, o sea, uno presenta un reportaje y evidentemente muestra a personas que salen a denunciar y que aparecen con papeles y demás. O sea, lo que usted bien pudo haber hecho, y además no se lo tengo ni que decir porque es abogado, por último mandar un documento a la redacción del medio que mostró el informe, la nota, el reportaje, y pedir derecho a réplica. Yo he sido reportera años de años y cada vez que alguien no estaba contento, ok, decían, no, esto no es así, pues, por favor, derecho a réplica y no había ningún problema. Se le ponía una cámara, salía en una llamada telefónica, usted iba de frente a la yugular. Ah, no, querella. Y ahora ha dado pasos, digamos, ha decidido retroceder y levantar todo. O sea, va a retirar todas las demandas y las querellas presentadas. Todas se han retirado ya, Juliana, pero te quiero decir algo. Yo sí envié las cartas rectificatorias tal y como tú me lo estás diciendo. Se enviaron las cartas rectificatorias y en muchas ocasiones hemos pedido el derecho a réplica y no nos han conseguido el derecho a réplica. Y en algunos casos, lamentablemente, los periodistas ya habían formado opinión, ya habían tomado partido y habían sido parte del insulto. Doctor Orellana, es que es difícil y casi imposible, me atrevería a decir, no formarse una opinión cuando uno revisa, digamos, todo lo que ha salido hasta ahora en televisión, en periódicos, en radio, investiga un poco sus antecedentes, revisa su historia y dice, caramba, yo no puedo decir que este señor es un angelito de ninguna forma. Mira, yo te doy la razón. Yo tuve un error de no salir en su momento. Yo debí salir, debí hablar de claro, debí decir mi verdad también. Es cierto, ahora estoy tratando de hacer las cosas de la manera correcta, ¿no? Y te agradezco por la oportunidad que tú me das. Pero te quiero decir, yo no estoy involucrado en ningún tráfico de terrenos. Yo vendo terrenos. Una vez que los terrenos se sanean, se venden. Y además, tengo litigios que se han hecho con los estudios más grandes. O sea, con el estudio UGAS, por ejemplo, te doy un ejemplo. Con el estudio UGAS se transó una operación por un terreno que pertenecía a la Feria del Pacífico hace dos años más o menos. Y nosotros recibimos por esa transacción un millón novecientos mil dólares. Al grupo Dyer se le vendió un terreno en la playa por seiscientos cincuenta mil dólares. Un terreno saneado también que era de la comunidad campesina de Asia. Luego de sanearse se le pudo vender. O sea, le hemos vendido a la Volvo, le hemos vendido al grupo Dyer, le hemos transado con el estudio UGAS. Nadie duda de que usted tiene muy buenos contactos, además vínculos importantes. Yo le pregunto directamente, ¿es usted amigo del fiscal de la nación? Para nada. Yo no tengo ningún contacto. Todas estas cosas que te estoy mencionando son parte de mi actividad profesional, parte de mi actividad económica. Doctora, pero usted con lo que gana, me está hablando de millones y millones de dólares, ya ni me acuerdo la cifra que dijo, porque mejor ni recordarla para no deprimirme y no llorar. Pero es una suma, imagínense, inalcanzable. Pero una persona que trabaja con la Volvo, con empresas tan grandes y que tiene, digamos, tantísimo trabajo como usted, que vende estos terrenos, estos litigios y se encarga además de asesorar a gente por aquí y por allá. O sea, es una persona, digamos, que bien cualquiera puede pensar que conoce a personajes muy importantes. ¿Es amigo de Freddy Otárola usted? No, 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 para nada. Yo lo que conozco es la ley. Yo lo que te quiero explicar es que mi actividad profesional está muy vinculada a mis conocimientos, a mi experiencia profesional. Entonces, yo conozco la ley, conozco el derecho, conozco la parte de los litigios. Entonces, eso me ha permitido desarrollarme en este ámbito profesional, en este ámbito económico con mucho éxito. Y eso te demuestra que en realidad yo no tengo necesidad de hacer nada ilícito. O sea, si yo no ganase el suficiente dinero, obviamente, probablemente estaría pensando en hacer alguna cosa de repente que no está de acuerdo a la ley. Pero yo no necesito hacer eso, a eso me recibo. Ok, pero con un poder judicial como el peruano, doctor Orellana, con un poder judicial como el que tenemos, desgraciadamente muchos podrían decir, sí, pues si con tanto dinero y con tanto poder, también el señor puede estar libre. Quizás si no fuese usted alguien tan adinerado, tan exitoso, hablando profesionalmente, pues alguna de estas denuncias hubiese prosperado más rápido y se hubiese corroborado que estos delitos, al menos alguno de la cantidad de acusaciones que tiene, pues efectivamente tiene asidero y para adentro, no más. Fíjate, yo te quiero dar un ejemplo porque yo creo que los ejemplos hablan mejor que cualquier palabra. El ejemplo de Volvo, nosotros le vendimos a Volvo un terreno de 60.000 metros que está justo pasando el peaje de la Panamericana sobre el primer peaje. Son 60.000 metros donde ellos han construido su planta principal para Latinoamérica. En base, nosotros compramos ese terreno a una familia, Concha Fernández, que eran herederos a su vez de hace muchos años de esos terrenos, que estaban en litigio con el Estado por una expropiación, una expropiación que se quiso realizar pero que nunca se les pagó. Bueno, ese terreno estaba adjudicado por la Municipalidad de Lima a unos poseedores. Entonces, estos señores, los señores Garay Cuga, nos hicieron una serie de denuncias, no solo a mí, sino también a mi hermana, también al gerente de la Volvo, que es el doctor Julio Iparraguirre. Bueno, al final, transamos después de varias denuncias porque nos denunciaron hasta por lavado de activos, a nosotros y al gerente de la Volvo, nos denunciaron por lavado de activos, por secuestro, por usurpación, etc. Al final, transamos y nosotros después en la transacción, ellos admiten que a ellos no les consta que hayamos cometido ningún ilícito penal y recibieron un cheque, que lo puedo mostrar por el Skype, de 100 mil dólares. Aquí está el cheque de diferencia. De hecho, así como en los reportajes, en las investigaciones que se están llevando a cabo, porque esto continúa y de hecho tiene para rato, además se viene ahorita la investigación que le van a hacer en el Congreso, que ya se aprobó, que sea usted investigado, pues van a aparecer seguramente nuevas pruebas, nuevos papeles, nuevos audios, yo no sé, de eso se encargarán los parlamentarios, los congresistas. Pero me encantaría que venga y exponga todos estos puntos con la documentación del caso aquí en vivo, para que sea mucho más fácil, digamos, poder hablar y que yo también pueda preguntarle directamente mirándolo a los ojos, ciertas cosas que quedan pendientes y que por el tiempo y por este formato de entrevista que es a través del Skype, porque está enfermo usted, cosa que no le creo, la verdad, que está enfermo, pero no importa. Igual, ¿usted se compromete a venir? Tu medio ha sido probablemente el más formal, el más ecuánime, el más imparcial. Yo creo que la primera visita que tengo que hacer es a RPP, porque conmigo se ha aportado de la manera más imparcial posible, y creo que en todo su accionar siempre ha sido así. ¿Va a venir a este programa específicamente? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Cuándo? Te prometo que voy a venir a... ¿Pongamos fecha, vamos? No, al fin de semana yo creo que ya debo estar mejor. No, pero el fin de semana yo no tengo programa, ¿qué vivo? ¿Qué día es tu programa? De lunes a viernes. Por eso el viernes podría ser. ¿El viernes viene? Sí, el viernes es el viernes. ¿Cerrado entonces? Entonces, se está comprometiendo, ¿no va a hablar con nadie más hasta el viernes? Por supuesto que sí, por supuesto que no. Perfecto, entonces le voy a tomar la palabra y no me demande, por favor, porque le he dicho que no le creo, ¿ah? Es que de verdad no le creo, pero no importa, no importa lo que yo piense, sino las conclusiones a las que pueda llegar el público. Por eso cuando esté en vivo creo que vamos a poder despejar muchas más dudas que las de hoy, donde por supuesto ha hablado y creo yo que también ha explicado algunos asuntos. En todo caso, lo espero el viernes, doctor Orellana. Sí, Juliana, yo lo que creo es que nosotros los peruanos no debemos acostumbrarnos a castigar el éxito. Yo he tenido éxito en mi negocio, no he sido exitoso en comunicarme bien con ustedes, con la prensa sobre todo, y por eso he pedido las disculpas del caso. Ahora sí estoy dispuesto a salir y a decir mi verdad y a demostrar la documentación que sea necesaria y que pruebe todos mis argumentos. Porque yo creo que hay un juicio en el Poder Judicial, pero también hay un juicio mediático en el cual yo he estado perdiendo, obviamente. Y hay un juicio sobre todo divino, ¿eh? Que ese es el más importante. Hay un juicio de Dios, que es el más importante, y yo creo que él sabrá ver también los abusos que en este momento se están cometiendo, porque yo soy un empresario privado y no tendría porque estaré perseguido por la Comisión Investigadora que ha armado el congresista Vitocho. En fin, eso lo conversaremos personalmente. Seguro, porque todavía en este caso hay mucho pan por rebanar. Usted recién está rompiendo su silencio, recién está exponiendo sus argumentos, y nada, yo soy como periodista, por supuesto, una de las principales interesadas en escucharlo, pero sobre todo también preguntarle, preguntarle lo que el público quiere saber. Gracias, gracias por este enlace. Gracias a usted. Lo espero el viernes, ¿eh? Gracias a usted, por supuesto que sí. Muy amable. Hasta pronto. Gracias. Señores, este ha sido el primer programa de esta segunda etapa de Al Estilo Juliana. Les agradezco por haberme acompañado. Gracias a todos los que me están escribiendo en el Twitter. Mi cuenta es el arroba Juliana Oxenford. No les voy a mentir, no los voy a engañar, no les voy a decir. Voy a responderle uno a uno ahora que llego a mi casa hasta las 5 de la mañana, porque no lo voy a hacer. Es imposible, además. Gracias a Dios tengo un montón de seguidores, cosa que me hace sentir de verdad muy bien. Creo que no merezco tanto cariño, pero de todas maneras es rico sentirlo, así que lo agradezco. Y pues nada, cada tanto mando tweets genéricos donde les agradezco a todos, sobre todo a aquellos que desde hace algunos días me están deseando toda la buena onda y todos los éxitos y todas las bendiciones del mundo. Gracias, de verdad. Esa buena onda uno la siente, de verdad que sí. Gracias a todos, a los de la producción también, a los chicos de la cámara, de verdad que sí, y gracias sobre todo a RPP por confiar en mí. No es fácil tener en la casa este loco calato. Pero acá estoy, de nuevo, de vuelta, con el estilo Juliana. Chau, hasta mañana.